¿Qué? No, en serio, en serio no. Ay, pero no te aburres a... ¿Sería ella? No. Ya tiene mil años, eso. Ok. ¡Hello! 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Que lo ponemos o no lo ponemos? ¿Qué dices tú, rock and roll? ¿Qué dices tú, rock and roll? ¡Hello! No puedo ver sus comentarios todavía. Pero bueno, aquí andamos ya. ¡Hello! Oigan. ¡Hola, Leti! ¿Cómo estás? ¡Hola, patito! Ya estoy viendo más o menos los comentarios, muchachos y muchachos. Ay, disculpen ustedes. ¡Hola, Liz! ¡Hello! Es que ando sentada en mi camilla para cuando aplico facial y masaje y toda esa cosa. Oigan. Oigan. Oigan, pues yo vengo aquí. Voy a cambiar a mi modo serio, modo serio, modo serio. Les quiero platicar algo que me está sucediendo. Y es que hoy acabo de dar mi renuncia a la empresa donde yo estaba trabajando. ¡Tun, tun, tun! ¡Hola, Deya! ¿Cómo estás? No, no, no. Eso no es cierto, Aditepish. Yo te amo más. Es más, mira. Aquí ya había puesto tu letrero de feliz cumpleaños. Y no vienes. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, chicas? ¡Hello! Bueno, pues, este video ya lo me voy a poner en modo serio. Y les quiero comentar, contar, confesar. Muy bien, Isabel, muy bien. Que yo, pues, me voy. Me voy de la empresa en donde estaba. Y les quiero comentar por qué desde mi punto de vista. O sea, esto es muy punto de vista de Sally. Esto es lo que Sally piensa, lo que Sally cree. Y lo que yo muy personalmente he pensado, ¿ok? Y lo que yo he pasado, ¿vale? Bueno, pues, les voy a decir para empezar que yo estoy muy agradecida con la empresa de la que ahorita me acabo de despedir. Estoy muy agradecida. Muchas gracias, Rubi. Y mira, que yo ya me las quiero cambiar porque ya me crecieron. Pues yo ya, este, acabo de decir chau, chau, gracias por todo, pero, pero, pues, ya no vamos con la misma filosofía. Yo, eh, les quiero contar que cuando yo empecé en esta empresa, me sentí muy bien. ¡Hola, Erika! ¿Cómo estás? ¡Qué linda! Y yo me sentí muy bien, me sentí contenta, estaba así al full. Y ustedes saben que yo siempre estuve 24-7 en la empresa. Siempre, 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 siempre trabajé y trabajé y trabajé y me dediqué y me dediqué a trabajar. En el camino conocí gente espectacular, sensacional, fabulosa. Conocí gente que no era de mi equipo y aún así dije, bueno, esto es increíble que nos podamos llevar tan chido. Hice amistad con gente de mi equipo que a la mejor, a la mejor tal vez, escogí mal esas amistades y esa es la realidad. Y les voy a decir por qué. Yo como persona en algún punto me sentí como muy solita, ¿sabes? O sea, sí tengo amigas, antes de que me vayan a reclamar mis amigas de este lado, sí tengo amigas, pero son amigas que también son esposas de otros militares, ¿no? Y a la mejor no me entienden mucho en muchas cosas que yo paso referente a mi trabajo. Entonces yo hice amigas aquí adentro y de repente en algún momento escalé la amistad, yo, de manera personal, ese fue mi error total, escalé la amistad a un punto personal en el que yo pensaba que pues estábamos todas en el mismo, no sé, como que éramos amigas, vaya. Y cometí varios errores, muchos errores como persona. Uno de ellos fue que yo hice comentarios feos, porque sí les voy a decir la verdad. Hice comentarios feos sobre algunas personas y yo me expresé así en un punto a lo mejor en el que estaba vulnerable o en el que estaba enojada o algo no me pareció o qué sé yo. Y se los hago saber porque la realidad, hola Tania, ¿cómo estás? Porque la realidad es que eso pasó. Yo no me acuerdo bien, sinceramente, de en qué momento, honestamente, ¿por qué? Les voy a decir. Porque fueron pláticas ya de hace muchos meses, ya tiene bastante tiempo. Pasó el tiempo, me operan y estas personas, no sé, pensaron, ese es mi punto de vista, esta es mi versión, ¿eh? O sea, no sé del otro lado que haya, pero en algún momento yo pienso que, hola Dani, ¿cómo estás? No sé, o sea, yo estaba muy espantada porque me daban diagnósticos terribles a cada rato. Incluso hubo un doctor, ya les conté esa historia, pero no puedo contar tanto porque sí hay por ahí un temita legal con esta persona, con este doctor, que me dijo, básicamente, te vas a morir, ¿no? Y yo, no manches. Y me espantó muchísimo y todo, y yo cometí el error de decírselo a estas personas en algún momento en que creí que había una amistad. Cuando a mí me operan y todo eso, se disuelve la amistad, se deshace la amistad, y yo pienso, yo, esta es mi versión, que todos los errores que yo cometí, ellas, estas personas, lo usaron en mi contra, en el sentido de que, pues, no encontraron nada que yo haya hecho en contra de la empresa, porque nunca hice nada en contra de la empresa, mi lealtad siempre fue al mil, y esa es una realidad que a muchas personas les va a causar así como, ah, poco sí, pero sí, siempre fui muy leal a la empresa en donde yo estaba, y no encontraron como un punto de quiebre por ese lado, entonces escalaron las cosas a manera personal, ¿no? Así de, no encontramos algo sucio que salía ya hecho en contra de la empresa, pero sí encontramos estos audios y estas cosas que ella dijo en algún momento, y aquí está. Y empezaron a... Se hizo una cacería de brujas en la que yo no quise participar, y dije, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacer así las cosas? Entonces, sacaron mucho de contexto, muchas palabras mías, y yo honestamente no voy a caer en eso. Hubo un momento que incluso yo hablé con los meros meros de la empresa, y les expliqué la situación, me dijeron, bueno, muéstrannos también con las pruebas, ¿no? Y yo dije, ¿pero quién en su sano juicio guarda como que su... las capturas y los audios y para enseñar? Dije, no, pero hubo un momento que me sentí tan enojada que dije, sí lo voy a hacer. Empecé a buscar las capturas, hay una aplicación que me dejó volver a encontrar esas conversaciones, esos audios, esas cosas, pero dije, no, a ver, aguanta. Porque yo al momento de tener ya todo eso, voy a entrar a su mismo juego, y yo no quiero eso. Yo no quiero estar, mira, 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 porque hay cosas que me contaron a mí de manera personal, y yo hasta con mis enemigos tengo honor. Y dije, no, no, no lo voy a hacer, no voy a caer en eso, ¿no? No quiero hacerlo de esa manera. Hola Miriam, no quiero hacerlo de esa manera, entonces lo que yo hice es seguir trabajando, tranquila, normal, pero en algún punto, alguna personita también de este grupito. Yo pedí que ya no en mi grupo, en mi grupo de WhatsApp, que por cierto, estas personas ya se habían salido de mi grupo de WhatsApp, así de que, pues te odiamos, adiós, se habían salido. Pero seían al tanto de lo que yo escribía en mis grupos. O sea, ¿para qué te sales y de todos modos vas a estar al tanto? Bueno, bueno. No te preocupes, te va a quedar mi video. Bueno, total, espérense porque hay más, hay más, hay más. Bueno, total que, este, una de estas, yo les pedí que por favor ya no compartieran de esta chica, porque ¿estás de acuerdo que si tú ya no tienes una, un vínculo emocional con alguna persona que en algún punto te hizo daño, pues ya no quieres estar sabiendo de esa persona, ¿no? Así que yo me sentí dañada en su momento, porque ya después entendí que yo también tuve errores y la cagué, y la cagué feo. Pero dije, ¿por qué un grupo de personas se va a tomar la molestia y el trabajo de querer ser Dios y estarme señalando y estarme juzgando una y otra vez por el mismo error? Dije, no, ya no, ya no quiero. Así que dije, no quiero, por favor, que en el grupo compartamos esta persona. Y otra de sus amigas se enoja y en un grupo que no era mío y era de trabajo, de manera muy inmadura, eso siempre lo voy a tener como muy en claro, subió una captura donde yo dije que una de las chicas era muy burlona, porque así me parece, porque sí me parece eso, que es muy burlona, ¿no? Y dijo, no, pues ahí está su líder y no sé qué. Ese es el punto y eso es lo malo de cuando tú revuelves mi personalidad, mi vida personal con mi trabajo. Porque en mi trabajo yo nunca fallé, nunca fui desleal, nunca, 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 nunca. Hasta el último momento yo estuve ayudando a gente de mi equipo, incluso cuando yo ya había tomado la decisión de irme, a gente de mi equipo y gente que no era de mi equipo, y a ustedes les consta, porque hay varias de ustedes que les ayuden, de que, oye, Sally, ¿qué puedo hacer aquí? No te preocupes, mira, haz esto, manda el correo. Incluso cuando yo ya había tomado la decisión de irme, me decían, oye, ¿qué puedo hacer para que esta persona se inscriba conmigo? Y yo les daba el speech todavía de cómo convencer a la persona de que se inscribieran contigo. Porque yo soy una persona que siempre ha sido leal, o sea, tú di lo que quieras de mí, que me exprese mal, que la cagué, que fui hipócrita con algunas personas, este, lo que tú quieras, pero desleal no soy. Tengo honor hasta con esas personas y es por eso que yo no he sacado también, mira, también tengo el audio, mira, también te... o sea, no lo voy a hacer. Lo que sí te quiero decir es que cuando eso empezó, no, antes de que eso empezara, a mí me estaban como que todo el tiempo y no me di cuenta, o sea, estúpidamente, yo pensaba que éramos amigas. Una de esas chicas, que yo decía, este es un cerebro con patas, en algún punto me dijo, oye, ¿es cierto que te vas a la empresa F? Y yo, ¿qué? Claro que no, incluso yo me tomé la molestia de ver el catálogo que una de esas chicas, que era mi amiga, me envió así de que, ¿por qué no tenía? No lo sé, pero me dijo, oye, mira los precios, ¿no? Y yo dije, oye, están súper elevados los precios y todavía les dije, no se preocupen, esta empresa no compite con la nuestra por los precios, por esto, por aquello, incluso yo estaba trabajando en una táctica para que la gente entendiera y se quedara en la empresa donde yo trabajaba. Y aún así, esta chica se la pasaba diciendo, ¿no? Así de que, no, es que ella se va a ir, se va a ir, se va a ir. Sí me consta a mí que te conocí en el reto, me ayudaste, gracias. Ah, muchas gracias. Gracias a eso, logré ventas inmediatas, todo es profesional. Muchas gracias, Miriam. Entonces, este, en algún punto, yo dije, no, pero yo no me voy a esa empresa. Cuando hablé con los, bueno, con los altos de esta empresa, donde yo estaba, yo dije, no, pero por supuesto que no me voy a esa empresa, o sea, ¿por qué siguen diciendo eso, ¿no? Y en algún punto, una chica que no es de mi equipo, que no la conozco, que nada más hablé con ella por inbox como dos veces, le vamos a poner, Vanessa, empieza con va, ¿no? Vanessa, esta chica, empieza a mandarle muchas screenshots, y, no, perdón, muchos inboxes, WhatsApp, de manera personal, a gente de mi equipo, y gente de otros líderes, de la empresa donde yo, hasta ayer, todavía laboraba, diciéndoles, es que una líder, de esa empresa, se viene a mi empresa, nueva, porque desde hace mucho, y tuve un problemón, tú no sabes, o sea, una cosa maravillosa, que no sabes, la corrieron, hasta en los grupos, la realidad, es que no fue así, no fue así, sí cometí errores, pero que no tenía nada, que ver con la empresa, no tenía nada, que ver con la empresa, yo cometí errores, a nivel personal, que obviamente, yo voy a hacer, lo necesario, para, que ya no vuelva a pasar, y que no vuelva, a cometer esos errores, si tú eres una, de esas personas, que me vas a juzgar, y me vas a decir, es que yo nunca, he hablado mal de nadie, de nadie en la vida, y es que yo nunca, he participado, me estás mintiendo, me estás mintiendo, y ese fue mi error, y te lo digo, tal cual, entonces, esta chica empezó, no, es que si se va a la empresa F, se va a la empresa F, y se va a la empresa F, cuando no era así, o sea, yo en ningún momento, tenía, contemplado, cambiarme de empresa, tan es así, que hace poco, en la empresa, donde yo estaba, acababan de, lanzar un reto, en mayo, de comprar, 600 productos, por 31 mil pesos, ¿no? Cuando ese reto, fue lanzado, yo se ya hospitalizada, entonces, no entendí muy bien, el reto, pero aún así, yo quise hacerlo, me acerqué, con alguna de las, chicas de mi, de mi equipo, y logré, ese reto, lo logramos, como muchas otras, chicas, en City, muchas, muchas personas más, y cuando eso pasa, yo sí les quiero decir, mi hermosa, tu error fue confiar en amigas, porque las amigas, son envidiosas, cuando ven, sí, Jessen, estoy de acuerdo con ti, entonces, lo que sucedió, es que yo, hice ese reto, no les estoy mintiendo, aquí tengo, para que vean que sí, yo, he trabajado, hasta el día de, ayer, ahí está, parte de mi stock, aquí, parte de mi stock, es parte de mi stock, porque tengo muchísimo más, muchas gracias, Fanny, igual, muchas gracias, y acababa yo, de, hace poquito, de mandar a hacer mis playeras, de esa empresa, incluso, me acerqué muchísimo, a una personita, que, que quiero mucho, que no es de mi equipo, y estuvimos, viendo, la manera, de que aquí, en el sur, de la ciudad de México, para las que no saben, yo vivo, en San Jerónimo, se hiciera, un, evento, de esa empresa, porque ahorita, están en un tour, y yo quería participar, cabe mencionar, que contra mi trabajo, no hay nada que decir, los números son fríos, y ahí está, lo que yo hacía, en volumen de venta, personal al mes, y las personas, la cantidad de gente, que yo ingresaba, mensualmente, ok, y mi trabajo, habla por sí solo, por sí solo, de eso, nadie va a poder decir, nada, de mi, persona, de lo que es Ali, quizás sí, pero nadie tiene, la verdad absoluta, más que ellas, y yo, en su momento, yo me equivoqué, pero, yo le pedí perdón, tanto a Dios, porque como cristiana, no soy perfecta, y como cristiana, todavía cometo, el doble de errores, que tú, y el triple de errores, que tú, por eso soy cristiana, porque busco siempre, redimirme, si la cago, y aún siendo cristiana, a veces, tengo malos testimonios, sobre mí, pues porque soy un humano, porque soy una persona, o sea, no puedes buscar, que porque eres líder, de cierta empresa, debes de ser, la perfección con patas, pues obviamente que no, y eso me pasó, y eso, eso me pasó a mí, o sea, sería un error, de mi parte, decirte, no, no hable mal, de esa, de esa persona, claro que lo hice, claro que lo hice, y las consecuencias, me persiguieron, tristemente, nada más a mí, en este caso, hubo una persona, que si vio las capturas, donde ellas, incluso, se expresaban, también feo, y esa persona, me dijo, hazle lo mismo, y con eso, no lo voy a hacer, porque yo, lo que quiero, es redimir, mis acciones, no las de ellas, ni de la gente, que me estuvo persiguiendo, quizás en este video, encuentres muchas cosas, revueltas, pero yo te estoy tratando, de contar, mi, verdad, desde, como me voy recordando, y acordando las cosas, muchas gracias Maribel, muchas gracias, entonces, empezaron mucho, todos cometemos errores, los errores son bendiciones, porque significa, que estás haciendo algo en tu vida, y estás aprendiendo, sí, Fanny, muchas gracias, entonces, hubo un punto, en el que dije, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? o sea, sí la cagué, porque dije cosas, que no iban, confié, y cuando no pudieron, señalar algo, sobre mi, sobre mi trabajo, lo escalaron, a nivel personal, y hubo gente, que incluso de ellas, me dijo, te va a perseguir el karma, y yo le contesté, no le iba a contestar, pero le dije, no tomes, el lugar de Dios, o sea, si a mí, me va a pasar algo, bueno, es porque yo, cometí un error, y yo, voy a tratar de redimirlo, yo intentaba, seguir trabajando, pero, todos los días, me llegaban capturas, incluso, o sea, mira lo que ella dijo, mira lo que hizo, mira lo que sale, y dijo, mira lo que sale, hizo, y yo dije, ya, o sea, estoy hasta la tablita, de los merengues, de que me estén señalando, como si yo fuera, la peor persona, en la tierra, como si, yo fuera lo peor, porque claro, esas personas, te van a mostrar, las screenshots, de que, mira lo que sale, dijo, mira el audio, escúchalo, ve que pésima persona, es una persona, que no vale ni la pena, o sea, pésima persona, pésima líder, pero no te van a contar, las veces que ayudé, no te van a contar, las veces, que en mi hombro lloraron, no te van a contar, las veces, que yo dije, tienes un problema, no te preocupes, hacemos una riva, para que tu mami, salga adelante, para que tú estés bien, no te van a contar, las veces, que yo les abrí, las puertas de mi casa, no te van a contar, las veces, que yo le dije, que necesitas, que requieres, que, vámonos, eso no te lo van a contar, pero si lo hice, y en su momento, también, fui una persona, con ellas, leal, hasta el momento, que yo sentí, tantas ganas, de llorar, de impotencia, dije, no, 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 como, como voy a, o sea, como voy a seguir reclutando, si, yo sé, que si esa persona, siendo de mi equipo, comete un error, se le van a ir, a la yugular, o sea, no, no quiero, sin embargo, seguía pensando, si irme, si no irme, porque me gusta mucho, la empresa, y eso es algo, que no, o sea, no, si tú piensas, que voy a hablar mal, de la empresa, no lo voy a hacer, este no es un video, donde le voy a echar, caca a la empresa, no, y no estoy diciendo, que esas personas, sean malas, ojo, no estoy diciendo, que ellas tuvieron la culpa, no, fue mi culpa, por hablar mal, por confiar, en quien no debía confiar, fue mi culpa, esto, esto es mi culpa, o sea, esto que está pasando, es mi culpa, entonces, llegó un punto, en el que todo el mundo decía, te vas a la empresa F, te vas a la empresa F, te vas a la empresa F, y yo, no, porque miren, sus precios son más altos, porque, no, porque miren, porque esto, y porque el otro, y hasta el último día, yo estuve defendiendo, lo que yo en ese momento, creía, lo mejor del mundo, muchas gracias, dice, todos cometidos, ya lo leí, dice, te tuvieron envidia, por eso lo hicieron personal, porque te conozco, y sé que eres grande, muchas gracias, nos conocemos de años, esperemos que no empecemos, como, la empresa, pues mira, mírame, saliendo, no voy a decir nada, respecto a ese comentario, ahí, dice, exacto, hasta hoy eres leal con ellas, porque no quieres exhibirlas, así es, Yesenia, y no lo voy a hacer, entonces, hubo un momento, que yo caí ya, como que, ya estaba, muy ansiosa, la ansiedad, ya no me dejaba dormir, porque yo decía, sí, sí, vete a la F, te sigo, sé cuáles, pero me gustaría trabajar contigo, muchas gracias, Rubi, y Liana, hola, preciosa, y Cel, espera, espera, déjate, termina de contar, o sea, tú ve por tu café, entonces, yo estuve pensando, qué hacer, qué no hacer, para esto, déjenme decirles, que la endometriosis severa, sigue en mí, entonces, llegó un punto, en el que yo ya iba al hospital, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y, era muy chistoso, porque, llegó un punto, en el que mi esposo me dijo, a ver, ¿qué está pasando? En un momento, mi esposo, y yo hago mucho esto, hago énfasis en esto, porque, yo siempre les conté, que mi esposo, siempre tomó esto como, yo sí las exhibiría, tú estás dando la cara, y estás con la mente en alto, con la mente en alto, no puedes, no, no, Tania, y aparte, mi líder nunca me hizo nada, entonces, no puedo cambiarme de equipo, ellas, lo mejor sale, y que no te dejas, no dejas de ser tú, ay, ya no puedo leer, ay, ahorita las leo, chicas, porque se me están yendo los comentarios, la gente de malos sentimientos, siempre va, ay, ya se me va, ay, ahorita las leo, frente en alto, perdón, sentimos, siempre va a dar la puñalada en la espalda, sin decir que en algún momento, fueron ayudadas, no hagas caso a los chines, muchas gracias, muchas gracias, chicas, se me han ido comentarios, pero los voy a leer, se los prometo, entonces, llegó un punto, en el que, yo le dije a mi esposo, yo me siento muy mal, por lo que hice, por lo que hablé, por lo que, o sea, me siento triste, me siento mal, y él me dijo, un día, vamos, agarra, hola Marisol, agarra tu bolsa, y vámonos, usualmente, yo le ayudo a mi esposo, en muchas cosas, soy su secretaria, y yo dije, bueno, pues voy a hacer algo, ¿no? me va a distraer, tu vida personal, es muy tuya, y no de las demás, y muchas veces, las malas amistades, envidiosas, a mí me parece muy clara, y tú eres una persona, que siempre, te ayudará a la gente, muchas gracias, a ti, entonces, mi esposo me dice, vámonos, me llevo un café, y estuvimos, estuvimos platicando, acerca de cosas banales, hasta que él me dijo, oye, y hago énfasis, en esto de mi esposo, porque yo siempre les dije, que mi esposo, al principio, me tomaba así como, que sí, sí, vas a vender maquillaje, ok, hasta que, hasta que vio, que de verdad, yo estaba, muy, este, muchas gracias, y ya está, hasta que yo estaba, muy empeñada, en hacer, este negocio, fue que me empezó, a respetar, no es que no me respetara, sino que lo tomaba, como que, ay, mi esposa, y su trabajo, es plastilinado, entonces, cuando él me lleva al café, me dice, mi amor, yo pienso, que, estás tomándote las cosas, muy a pecho, estas mujeres, en algún momento, se van a cansar, de hacerte la vida imposible, sigue trabajando, relájate, y listo, yo seguí trabajando, se hizo un reto, en, en la empresa donde yo estaba, de ejercicio, en donde yo estuve participando, y, ahí va, lo mismo, ¿no? Yo, hice un comentario, igual, que fue sacado de contexto, y se lo mandaron otra vez, y dije, no, ya, hasta aquí, ya cuando pasó eso, dije, estoy harta, no voy a poder trabajar, porque es una guerra, y es una, cacería de brujas, en la que, en la que yo ya estoy harta, o sea, ya no, ya no quiero, ¿por qué voy a vivir así? Entonces, mi esposo me dijo, ¿sabes qué, Sally? Yo te veo ya muy, muy, este, a disgusto, tú ya no estás trabajando, se me quitó la ansiedad, se me quitó todo eso, porque como que yo, dije, güey, ya, o sea, ni que fueras la primera, y la última en la tierra, en que comete un error, ya, güey, ya, relájate, pero por ejemplo, yo me sentía ya así como que, ok, ya, ya, voy a tratar de redimir mi error, este es un día nuevo, y ese día nuevo, pum, vale otra vez de ellas, ¿no? Hasta que mi esposo me dijo, mi vida, ya, o sea, estás en un punto en el que ya no estás disfrutando esto, yo me di cuenta, cuando la gente me decía, hola, Sally, ¿cómo estás? Ya empezó el mes, y ni siquiera dijiste nada que no sea verdad, y para nada grosero, sí, ni lo sé, entonces me dijo, mi esposo, oye, tienes que relajarte, entonces me empiezan a llegar mensajes, porque a mí, gracias a Dios, por el trabajo que he hecho durante casi tres años, la gente ya me buscaba, así, hola, Sally, ¿cómo estás? Oye, me quieren escribir, ¿qué necesito? Lo primero que yo les decía es, ¿sabes qué? Yo me estoy dando un break, pero te puedo dar el teléfono de alguien que yo sé que es muy buena líder, y hubo gente que me dijo no, o sea, si tú te vas es por algo, no, y hubo gente, dos personas nada más que me dijeron, sí, dame el teléfono, y ya, o sea, yo no mencioné nada de que no me voy por este, nunca dije nada, y no lo voy a hacer, entonces, hubo gente que me decía, te vas a la empresa EF, te vas a la empresa EF, te vas a la empresa EF, ¿por qué entro en México? Porque apenas voy a entrar y te vas allá y te vas allá. Nunca fue mi intención. Si hubiera sido mi intención, yo no hubiera tenido el stock que tengo ahorita, no hubiera comprado las playeras, ni mis cubrebocas, ni hubiera hecho toda esa inversión que hice el mes pasado. Pero dije, no, basta, yo necesito buscar para mí algo mejor, algo donde yo esté bien. Y mi marido me dijo, ok, ¿por qué no sigues trabajando? O sea, date un tiempo y sigue trabajando. Un otro amigo me dijo también, sigue trabajando, salió, o sea, no has hecho nada en contra de la empresa, entonces, en algún momento esto se va a acabar, ¿va? Sigue trabajando. Y dije, sí, sí, es cierto, va a seguir. Me voy a dar un tiempo en los grupos, pero voy a seguir trabajando. Ya no voy a hacer videos, pero voy a seguir trabajando. Entonces, yo seguí trabajando en el sentido de que yo seguía vendiendo, yo seguía prospectando, pero lo que me acabó de quebrar, y lo que acabé de decir ya no, lo que fue mi punto de partida, creo que donde quiera, sí, Vanessa, de eso estoy segura, que en donde quiera. Lo que fue mi punto de quiebre, mi punto de partida, fue que en algún punto, yo hice un comentario, no hice un comentario, puse un, este, un post, de algo así que decía, cuando la gente habla de mí, y dice cosas que ni siquiera yo, sabía de mí misma, ¿no? y una de las grandes líderes, o sea, más arriba de mí, puso algo así como, ¿verdad? O sea, este, como, no te mordiste la lengua, Sally, y yo dije, mi esposo lo vio, y me dijo, oye, tú, o sea, una cosa es que entre líderes, y que se dan con la cubeta, y esto y el otro, me dice, pero ya, o sea, directivos, y yo dije, no, ya no puedo trabajar ahí, porque nunca, nunca voy a salir, de, es que Sally dijo, Sally hizo, y Sally es de lo peor, cuando yo vi ese comentario, ahí se, ahí se rompió, todavía mi, esa posibilidad, de seguir en la empresa, porque sí, yo sí cometí un error contra esa persona, y le pedí una disculpa, pero el hecho de que me pusiera eso, dije, no, porque no voy a, ya no voy a seguir trabajando a gusto, ya no puedo seguir trabajando a gusto, entonces, yo no estoy diciendo que la empresa sea mala, seguramente voy a seguir recomendando los productos, porque los productos me gustan, pero ya cuando se involucra gente, que es de más, este, rango que yo, y no es neutral, y si yo hice algo en contra de ellos, ya pedí una disculpa, y sigue como el dedo en la llaga, y me siguen señalando, y siguen, ya no puedo, como que contaminaron ya demasiado, te imagino, exacto, o sea, como que ya, dije, basta, ese día, y yo tengo aquí en la mente, que había, pues muchachos, porque ese día fue el día, que yo rompí esa, esa lealtad, esas ganas de seguir adelante en esta empresa, dije, ya no, porque una cosa es que entre líderes, y entre gente de aquí, no nos caigamos bien, porque siempre va a haber eso, o sea, nunca vas a ser monedita de oro, ni yo tampoco, para caerle bien a todos, ni nada, ni todos me tienen que caer bien a mí, pero cuando ya hay gente, que dices, oye, tú estás hasta arriba, relájate dos tantitos, dije, ya no puedo, yo necesito encontrar una empresa, donde yo sienta el profesionalismo, también de la empresa, para no involucrarse en esas cosas, y no decir, es que ya miren, y la 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 la, no, oh, Miriam, entonces dije, basta, este día, que no, que tendrá como dos, tres semanas, yo empecé a buscar, eh, información, de la empresa H, que me gustaba su plan de compensación, me gustaba mucho lo que me decían, pero a la vez, no sentía, ese click, con el producto, no lo sentía, empecé a buscar, con la empresa N, y dije, ahorita que estoy estudiando, lo del cuidado de la piel, el skin care, todo eso, me viene muy bien, pero, yo decía, ok, no importa, yo, yo, salir de una empresa, porque para mí no es un fracaso, para mí es simplemente, las veces que yo caiga, y tenga que volver a salir adelante, lo voy a hacer, mi esposo me dijo, no porque tengas un problema, vas a salirte, no, mi profesionalismo, como líder, es diferente, porque yo muchas veces saqué la carta, y a muchas de ustedes les contan, que si la empresa M, hablaba mal de la empresa C, yo ahí salía de que no es cierto, es que la empresa M, dice que los labiales de ustedes, este, tienen no sé qué, y por eso se incendian, ahí salí yo, es que la empresa Y, dice que ustedes no sé qué, y ahí salí yo, y es que no sé qué, y ahí salí yo, porque yo lo sentía, yo así lo sentía, siempre hay variedad, pero hay que, exactamente, Ileana, ay, es que se me van todos los comentarios, qué mala onda, que de arriba lleguen esas indirectas, qué va a pasar con las chicas, que quedan en la empresa, si la cabeza está haciendo esto, exacta, eso, eso Niki, este comentario de Niki, es tal cual, cuando yo dije no, ya no, y dije, yo necesito algo, donde yo me sienta bien, empecé a buscar la empresa H, si yo estuve ahí, y vi poniéndote el pie, sí, este, vi la empresa H, la empresa N, y dije no, me inclino más y hacia acá, hasta que una persona, creo que, creo que sí falta un madurez, ser imparcial, no apoyar esas actitudes, sí, pero, entonces, sí, muy trabajado, oye, compadre, muchas gracias, me encanta tu liderazgo, muchas gracias, Miriam, entonces, en algún momento, yo le dije a mi esposo, yo me siento muy mal, porque, quiero escuchar, la propuesta, de esta persona, que me está buscando, que no es de mexicana, y que me está diciendo, oye, este, vengo de la empresa F, escúchame, mucha gente, ya me había mandado, solicitud, me había mandado esto, me había mandado el otro, y yo nunca quise escuchar, porque siempre seguía, con la actitud, de yo quiero seguir aquí, hasta que mi esposo, me dijo algo, que dije, wow, es verdad, yo te sigo desde hace tiempo, y sé que cuando algo no te gusta, lo dices, eres sincera, nada de hipocresía, muchas gracias Lupita, ese es un error mío, pero ya, ya, estoy arreglándolo, entonces de repente, me dijo mi esposo, sabes que salí, te sentiste también atacada, por gente, ¿no? de acá, yo sí, entonces tú eres libre, de irte a donde tú quieras, este comentario me dijo, me liberó, o sea, fue como boom, hágate cuenta que yo, emergí, como si me estuviera ahogando, exactamente, sí, pero bueno, entonces, yo dije, wow, yo no digo, que la empresa sea mala, que los dueños sean malos, yo no digo eso, yo digo que a lo mejor, no manejamos la situación, como deberíamos de haberla manejado, ni yo como líder, ni ellos como lo que son, ¿no? y llegó un punto, en el que mi esposo, me dijo, oye mi amor, o sea, pues si ellos te hicieron, te dijeron también esto, suelta, relájate, desencadénate, escucha otras propuestas, y sí chicas, sí escuché la propuesta, sí me voy a la empresa, a la que todo mundo dice, wow, que hipóquense, que desleal, no, yo sé que va a haber mucha gente, que piense, que por eso me voy, pero no fue así, si hubiera sido esto, yo no me hubiera llenado de stock, yo no me hubiera llenado, de, de, playeras, porque compré dos, yo no me hubiera llenado, del reto, si eso, si eso hubiera sido el caso, ¿ustedes creen que hubiera vuelto, a invertir tanto en eso? Claro que no, ay Marilu, así es la vida, lo siento, entonces dije, me voy, porque yo tengo un hijo chicas, que necesita un apoyo especial, y necesito trabajar, y me voy a esa empresa, porque es lo mejor ahorita para mí, para mí, para mí Sally, ahorita lo mejor, es encontrar algo, donde yo sienta que, dice, creo que al escuchar propuestas, de otras empresas, no es malo, porque somos libres de elegir, sí, no muchos años, y me vine a otros lados, y de ahí conocí, exactamente, entonces dije, bueno, yo me voy, nunca firmé un contrato, soy exclusiva de, todo el trabajo que yo hice, por esta empresa, y para esta empresa, fue genuino, porque lo sentía, porque yo amaba eso, pero ahorita, mi corazón ya no hace click, con esta empresa, mi corazón ya no está en esta empresa, necesito evolucionar, necesito trascender, necesito, darme una nueva oportunidad, y redimir mis errores, los errores que yo, Salet cometí, porque para las que no saben, mi nombre es Salet, me dicen Sally, pero me llamo Salet, los errores que yo, Salet cometí, necesito, redimirlos, pero, bajo, el yugo de Dios, y no de la gente, que se cree Dios, y que me señala, y me señala, y me señala, y me señala, necesito, darle a mi hijo, la lección, de que la dignidad, vale mucho, y que por eso, necesitamos movernos, y evolucionar, ok, yo le dije a mi esposo, mi amor, acabo de escuchar, el plan de compensación, acabo de escuchar, lo que tienen que decir, yo tenía miedo, de meterme a esa empresa, porque, son caros los productos, y me dijo, no, no es que sean caros, es que tú estás muy acostumbrada, a un precio muy bajo, cuando me dijo eso, me dijo, no te acuerdas, cuánto gastaba yo, en tu maquillaje, boom, hay dos cosas, una, cuando me dijo, cuánto gastaba yo, en tu maquillaje, boom, o sea, dije, no me gusta, estaba estirando la mano, mi esposo, es un hombre, muy responsable, y una de ellas, de esas personas, que, que eran mis amigas, conoció a mi esposo, en persona, y mi hijo, tu esposo, te ve como borrego, a medio morir, y es porque, yo pienso, que seguimos enamorados, a pesar de todos los errores, porque, hemos sabido, perdonarnos, y pedir perdón, en el momento adecuado, y evolucionar juntos, y mi evolución, necesita, darle a entender, a mi hijo, que no puedo estar, en un lugar, en donde, todo el tiempo, cuando yo serví, era como, oh bravo, y cuando yo cometí errores, fue como, muerte, o sea, no, dije, no, no hubo nada, que yo hiciera, en contra de la empresa, entonces, fue de manera personal, y dije, no, o sea, por qué, qué feo, y dije, no, necesito, salir adelante, escuché, el plan de compensación, dije, ok, es cierto, lo que me dice mi esposa, es que los productos, son más caros, no, es que tú estás acostumbrada, a un precio más bajo, y justamente, en ese momento, me dice la chica, a la que yo, yo, yo le pedí información, mentira, que otras ex líderes, de esta misma empresa, de donde yo me voy, me contactaron, y ellas primero, desde hace muchos meses, no, eso es mentira, eso es mentira, y yo se los digo, con el corazón en la mano, tu esposo es el mejor team, es que siempre está, el pelle de caña, sí, Viri, tienes toda la razón, entonces, yo contacté a esta persona, yo me dediqué, a buscar la información, y cuando de repente, me dicen, no salí, los precios, van a bajar, al 50%, para que sean competitivos, en México, cuando yo dije, híjole, necesito chica, yo ya había probado, un producto de esta empresa, y se los voy a decir, porque seguramente, van a sacar el audio, y la screenshot, y bla, bla, yo ya había probado, un producto, tres productos, de esta empresa, hace mucho tiempo, cuando, ya tiene, pues, bastantes meses, yo todavía no estaba, en la empresa, de la que yo me voy, porque mi esposo, este, siempre, siempre estuvo, entre Estados Unidos, y México, Estados Unidos, y México, dice, estaba segura, que no te dejarían ir, nunca, imaginé que no te apoyaran, en mi mente, decía, si ella fuera, de las mejores, de mi empresa, no la soltaría, lo mismo dijo mi esposo, dice Rubi, y aquí no termina, la pesadilla, Salí, porque al rato, quien esté, queramos seguir, por, porque así lo decidamos, nosotras, no porque nadie nos obligue, van a contactar ahora, así que sigue fuerte, Salí, mira, te voy a decir una cosa, respecto a ese, comentar, Rubi, yo también tenía miedo, pero yo no te estoy diciendo, que la empresa, de donde yo me voy, sea mala, sino que ya no, yo ya no siento, mi corazón ahí, y nadie tiene por qué, hacerte sentir algo, que no eres, y nadie tiene por qué, hacerte daño, con sus palabras, cuando lo único, que buscamos, es trascender, y evolucionar, a la mejor, hay gente, que lo va a hacer, en la empresa, de donde yo me estoy despidiendo, y está bien, porque no es una mala empresa, la verdad, es que no es una mala empresa, si yo me voy, es porque yo la cagué, o sea, yo dije, bla, bla, yo la cagué, por eso me voy, y porque, me sentí ya, como muy atacada, pero, la empresa no me hizo nada, o sea, realmente, si tú quieres trascender ahí, lo vas a lograr, créeme lo que sí, dice, un gusto haber compartido, ay, no me dejaron ni, espérate, Facebook, ya se me fueron los comentarios, no, 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 saludos amigo, un gusto haber compartido como colega, con una buena, mancuena, gracias por el apoyo, y si te vas a romperla, muchas gracias Luis, te quiero, te sigo desde hace tiempo, yo pienso que no estamos casadas con ninguna empresa, y te felicito por seguir adelante, me hubiese encantado oírte decir que te vas a la empresa F, a pertenecer a un grupo mexicano, igualmente, te deseo del éxito, ah, este, ahí va, y yo, cuando le dije a mi esposo, quiero escuchar esta propuesta, yo me sentía así como que, estás traicionando, ¿no? pero, el comentario de, de, de mi familia en algún momento fue, ¿sabes qué? yo pienso, que, no debieron involucrarse, así, ¿no? o sea, y si tú buscas lo mejor, y esto es lo mejor, pues, arre, o sea, y yo, pues, sí, yo decidí, irme a la empresa F, porque, en este momento, es lo mejor para mí, es lo mejor para lo que yo estoy buscando, la línea que yo estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando, eh, volver a, a, a ganar lo que estaba ganando, y por el plan de compensación, dije, necesito para mi hijo, estar bien, ¿no? así, así que, sí, me voy a la empresa F, que ya mencionaron aquí, sí, me voy para allá, sí, me, voy, porque quiero evolucionar, porque, ya no pude seguir, eh, ya no quise seguir siendo atacada, porque, ya no quise seguir siendo, el objeto de, 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 es que, Sally estornudó, screenshot, mira, estornudó, y seguramente lo hizo en contra de nosotras, hubo gente que hasta dijo que yo obligaba, o sea, que yo amenazaba a mi equipo, para que, este, para hacer un trabajo, claro que no, y yo lo, yo lo expuse y lo expuse en el momento, yo nunca amenazé a nadie, yo lo único que decía es, yo estoy pagando un curso de tantos pesos, te lo voy a dar si haces la siguiente dinámica, uy, no, bueno, ahí parecía que había sido lo peor, no me voy por haber cometido un error, error y que a la otra, en otra empresa, al primer error me tengan que ir, es que esto fue una estira y afloja, que yo ya no aguanté, o sea, yo les estoy dando la cara, y les estoy diciendo, en este momento es esto lo que pasó, pero hubo muchas otras cosas atrás, ¿no? que de repente yo decía, ay, es que ya creyeron esto, por esto, y, y el jefe me dijo, es que tú esto, y esto, y esto, y yo, no, pero mira, yo no sabía, y aquí está el screenshot, de que, este, yo no sabía que en la, en la oficina virtual, pues se reflejaba así, y así, y así, no, y es que ahora estoy, no, es que ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, no, pero es que, o sea, ya, ya estaba cansada emocionalmente, y simplemente el haber confiado en personas equivocadas, rompió, terminó de romper lo que yo ya, ya sentía, eh, entonces, ya no quise, ya no quise seguir, esa es la realidad, y, pues simplemente, esa es un, esa es una realidad, o sea, yo me voy, la cagué y punto, ¿no? Y yo quiero estar tranquila, y si yo tengo algunos, errores, efectos, lo que yo tenga que hacer, lo voy a lograr, redimir, pero ya no así, y se los vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo, ay, es que me hicieron, y esto, y el otro, y la empresa, es mal, no, no lo voy a hacer, no voy a, no voy a decir eso, ni voy a atacar, ni voy a decir, no, es que, este, es empresa, es mal, no, porque es una empresa que siempre me gustó, y se los vuelvo a repetir, seguramente, voy a seguir recomendando los productos, porque los productos me gustan, simple y sencillamente, ya no es, lo que yo quiero, y siempre va a haber, muchas versiones, pero la mía, es que yo, dice, tú no renunciaste a City, la empresa te dio de baja, y esa es la realidad, no me dieron de baja, acá, es lo que les digo, o sea, fíjense cómo, fíjense, y esto está aquí en vivo, yo mandé mi correo, de ya no quiero estar aquí, se me pagó mi último mes, no me corrieron, en ningún momento yo recibí un correo, ni nada, yo, no fue así, y si la misma, cosa alta me dice, me empieza a decir, ya no es sano, y es una tristeza, o sea, yo me disculpé contigo, y con quien yo me tuve que disculpar, si ustedes quieren decir, que a mí la empresa me dio de baja, y que me corrió, háganlo, es por eso que yo me voy, porque es un ambiente, que ya no es sano, y donde, tristemente, siempre se metieron así, y que ya, no, y, y, ya no quiero, simple y sencillamente, esas cosas, y si ustedes, están en esa postura, de que, ay, es que este, yo la saqué, bueno, me sacaron, ya, no, es que tú no te sacaste, te sacaron, te saliste, está bien, yo estoy dando, mi versión, y ustedes pueden dar su versión, luego, pero yo no quiero estar, ya en una empresa, en donde, hasta los jefes, y los dueños, eh, quieren contraatacar, y quieren pelear conmigo, y quieren decir, aquí está, aquí está, y no, y si, se tiene evidencia, de que yo, me reuní con los jefes, y con, con el jefe, de City Makeup, si se tiene esa evidencia, y yo no voy a decir que no, yo también tengo mi evidencia, pero, eh, me quisieron hacer firmar algo, que yo no iba a firmar, y no soy a la única, que le quisieron hacer firmar algo, entonces, si los mismos, eh, altos, están así, yo no quiero, no quiero, y vuelvo a repetirlo, no, es que nosotros, no te, tú no te, saliste, nosotros te sacamos, hay evidencia, no, hay evidencia, de lo que ustedes, quisieron hacerme, porque yo no había dicho nada, yo no, no había dicho, ustedes me quisieran hacer firmar, este problema, fue personal, y ustedes no pudieron, separar las cosas, mi trabajo, ahí está, mis números, ahí están, ¿cómo es posible, que yo voy a querer, seguir en una empresa, en donde, hasta ustedes mismos, están aquí, así de, sal y no te hagas la víctima, no, yo no me estoy haciendo la víctima, desde el primer momento, dije, yo la cagué, y yo me disculpé, con ustedes, contigo, con tu esposo, con quien yo me tuve, que, disculpar, porque si la cagué, y yo en ningún momento, me hice la víctima, de que, ay, es que me hicieron, no, yo la cagué, yo la cagué, pero, yo no voy a estar, en una empresa, donde, este, hasta es una pelea, contigo, y con tu esposo, y con la mamá, y tu esposo, por esto, y por aquello, oye, no, eso no es profesional, a mí, a mí, si me, este, yo sí quiero estar, en algo mejor, porque, yo la cagué, pero yo también, merezco otra oportunidad, yo merezco otra oportunidad, de tratar de trabajar, en otro lado, y listo, no estoy hablando mal, de tu empresa, no estoy diciendo, nada de esto, aunque no te firmé, lo que tú querías, de que no vas a hablar mal, de mi empresa, no lo firmé, pero yo no estoy hablando mal, ni estoy diciendo, que ustedes me hicieron, ni estoy diciendo, que, que, que ustedes, me pusieron el pie, ok, yo estoy diciendo, que yo la cagué, por haber hablado mal, de ustedes, en el momento, que yo hablé, y yo, me disculpé, con ustedes, ustedes, nunca me sacaron, de la empresa, así como tú dices, yo me salí, yo mandé mi correo, se me pagó, me salí, si ustedes, quieren decir, es que nosotros, corrimos a salir, díganlo, no me importa, si ustedes, quieren decir, que hicieron lo que hicieron, díganlo, no, ya no es de mi interés, si ustedes, quieren demandarme, como ustedes, hasta me dijeron ese día, háganlo, ¿por qué? no lo sé, pero háganlo, pero yo, no voy a estar más, en un lugar, en donde, hasta los mismos, de arriba, se prestan, para querer confrontar, para estar en dimes y diretes, no, yo no lo voy a hacer, yo busco algo mejor, yo busco redimir mis errores, y si ustedes, fueron incapaces, de disculparme, y de perdonar, por lo que yo dije de ustedes, porque yo ese día, les dije, discúlpenme, perdónenme, lo dije por esto, lo hice por esto, y ustedes, siempre pensaron, que yo era la única mala, y la única mala, y la única mala, no fue así, y si, y que bueno, Cindy Maciel dice, ahora me das la razón, y sabía que esto, pasaría, y si, y Cindy Maciel, que está aquí, no me vas a dejar mentir, yo nunca hablé contigo, esta es la primera vez, que estamos aquí, conversando, ¿no? Sally, yo te seguí a un buen, pero apenas estaba, ya no, estabas, y ahora, ya estás ahí, sí, y acabo de decirlo, entonces, este, bueno, lejos de la confrontación, que las personas, querían tener conmigo, no lo voy a hacer, no voy a, exacto, Cindy, yo nunca hablé contigo, hasta hoy, ¿no? eh, nunca, 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 ah, y te pido una disculpa, Cindy Maciel, porque en algún momento, si dije, ay, seguramente la cagó, y este, y sale por la puerta de atrás, pero nunca, nunca supe tu parte, puede ser, a la persona que me dijo, este, ay, es que hablaste mal, de la, de la empresa F, y ahora es que te vas para allá, eso es lo que yo les quería decir, la empresa F, hace mucho tiempo, para la empresa, cual, cual, no existe más problema, que Cindy Maciel, no, ahora somos tú y yo, jajaja, jajaja, cuando yo probé los productos, de la empresa F, hubo un producto, que no me cayó, y se los digo, para que, ay, es que aquí está el video, ay, es que no está acá, ay, es que no estoy, es que aquí está la evidencia, yo les voy a decir algo, si no me cayó, ya hablé con la persona, que me está asesorando, y me dijo, no te cayó, porque no es para tu tipo de piel, lo pusiste mal, bla, 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 probé otros productos, que no es el tiempo de mostrarlos, que me encantaron, y dije, bueno, entonces yo me voy, ¿no? y, eh, no te preocupes, las cosas siempre salen a relucir, y bueno, de mí, pueden hablar de mi persona, lo que quieran, lo que quieras, habla lo que quieras, de mi persona, de mi trabajo, no hay mucho que decir, porque en mi trabajo, ahí estuvo, y ahí está, si tú quieres decir, o ustedes quieren decir, no, es que la sacaron, no me sacaron, ahí está mi correo, no, es que hay evidencia, de que fuiste allá, sí, sí fui, y me quisieron hacer firmar algo, que no, o sea, no voy a firmar, no lo iba a firmar, y lo peor que la, de dueña, se presta a hacer las, exacto, y no voy a hacer arhuende, no voy a hacer arhuende, entre tú y yo, y bla, bla, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y no voy a seguir discutiendo, con ustedes, ni con nadie, no, no lo voy a hacer, yo necesito, por mí, por mi familia, por mi hijo, por mi paz mental, estar en otro lugar, que la cagué, sí la cagué, pero ya, o sea, tampoco me puedes estar señalando, toda la vida, por lo mismo, no me puedes estar señalando, toda la vida, por lo mismo, ajá, ay, ya se me fue, los comentarios, no puedes estar, es que sale, 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 si no, ya, ya, yo voy a tener, mi momento, de estar, en otro lugar, y si ustedes, quieren seguirme, poniendo el pie, cuando yo me vaya, a otro lugar, adelante, porque, Dios es grande, y Dios es fuerte, y punto, y listo, yo no tengo, por qué, seguir escuchando, nada, nada de ustedes, ni ustedes de mí, al contrario, ustedes deberían, de estar muy contentos, porque yo, la pésima persona, la, peor persona del mundo, ya se va a desempresa, y el problema, va a ser para otra, así de fácil, y listo, entonces, yo me disculpe, y tengo también evidencia, así como ustedes, tienen evidencia, de cinco mil cosas mías, y de mí, y en contra mía, yo también tengo, el audio, donde dije, discúlpenme, por lo que hice, lo hice en un momento, así, 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 perdón, por lo que hice, perdónenme, por lo que, este, pasó, y listo, punto, pero, yo ya no tengo, por qué espantarme, de que me digan, es que el jefe, está aquí, porque ya no es mi jefe, ya no, no, ya, o sea, yo voy a estar, en donde yo, quiera estar, y yo voy a hacer, mi vida, donde yo, quiera hacer mi vida, y yo voy a, superar, esto y otros obstáculos, porque yo tengo un hijo, y mi hijo, tiene que ver el ejemplo, de continuar, de que la cagas, continúas, y tengo que sacar a mi hijo adelante, y yo tengo que trabajar, y lo voy a hacer, y a lo mejor, me va a costar trabajo, pero ni modo, esos son los retos, y a lo mejor, va a haber cosas, que iba a decir chispas, no debí decir, o no debí hacer, pero todos tenemos errores, y yo voy a continuar, y si ustedes, quieren decir, es que es una desgraciada, y es de lo peor, ustedes saben, si quieren continuar, en una empresa, donde hasta los más altos, nos señalan, como si fuéramos, ¿qué? mi vida personal, fue muy aparte, y si, la empresa me gusta, los productos, me gustan, pero, ya no voy con eso, ya no voy, mi corazón, ya no va, con la forma, de tratarme, y ahí está, si, si la cagué, y ni modo, y no es que yo hablara mal, de la empresa F antes, sino que yo trataba, de solucionar, este, que mucha gente, estaba así como, que muy maravillada, por la empresa, y yo, no, miren, continuemos aquí, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y yo trataba, y trataba de decir, no, vénganse, 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 y sí, probé un producto, no me cayó, ya expliqué qué, pero punto, y listo, yo tengo que, continuar, así que, yo me voy, yo no, tengo nada más, que decir, de que, ay, es que, la empresa es mala, no, yo, yo no dije nunca, que, los productos me gustaban, o que, no, yo, y no lo voy a hacer, ustedes, pues, las que quieran seguir, adelante, están en una buena empresa, por lo menos, mi equipo se queda, con una buena líder, yo no tengo nada, que decir, acerca de eso, eso, de que ya no te sigas, haciendo la víctima, yo no me hice la víctima, yo vine aquí a decir, la cagué, y la cagué, bien y bonito, si la cagué, pero, fue mi culpa, y punto, o sea, yo nunca dije, ellos me hicieron, no, ya, así de sencillo, que ya las bendiga, cuídense mucho, yo la verdad, es que, los comentarios, que sean, negativos, hacia mi persona, hacia mí, hacia la la la, no los voy a tomar, en cuenta, porque, muchas gracias chicas, porque sinceramente, yo necesito, continuar mi vida, no, no me voy a prestar más, a, dime si diretes, contra los dueños de algo, contra mí, o sea, no, y, yo tengo que seguir adelante, y redimir lo que yo hice, lo que yo, como personalice, que fue hablar, de la gente, hablar mal, la 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 la, yo lo tengo que hacer, pero, de manera personal, y punto, y a la otra empresa, donde me voy, vuelvo a repetirlo, no me voy, porque desde hace meses, yo lo tuviera pensado, y ustedes lo saben, de mi lealtad, no pueden decir nada, pero yo no merezco ser tratada, como si fuera lo peor, yo no lo merezco, y punto, ya mi corazón, no está con ustedes, y, y ya, simple y sencillamente, me voy, y si me voy, a lo que yo considero mejor, y si en algún momento, hablé también de esa empresa, pues porque yo estaba defendiendo, lo que era, así de sencillo, y punto, ustedes tomen sus propios, sus propias opiniones, yo de aquí en adelante, comentarios negativos, ya no voy a, tomar en cuenta, porque necesitan seguir adelante, los comentarios positivos, y la gente que se ha tomado, el tiempo de mandarme mensaje, y decirme, oye Sally, que chido, cuídate mucho, y esto en día, los agradezco, pero yo no, quiero ya ser parte, de una cosa, en donde, yo estoy, dando mi, mi opinión, y hasta ustedes mismos, vienen a confrontarme, y es que si, te vimos allá, y no sé qué, o sea, o sea, y ustedes como personas, están viendo, mucho, tengan, eso en mente, o sea, la empresa es buena, pero cuidado, si cometes un error, dos, tres, porque hasta, los de acá, te van a estar señalando, que Dios las bendiga, chicas, cuídense mucho, que tengan excelente noche, excelente semana, yo, si hablé de eso, hoy, fue porque, hoy, sentí ya, la fortaleza, para decir, bye, porque hoy, me pagaron, lo último, que me, que yo había trabajado, en esa empresa, no se me pagó nada más, no se me regaló, nada más, fue, mi trabajo, lo que se me pagó, que la cagué, sí, sí la cagué, pedí disculpas, pero no me voy a confrontar, con absolutamente, nadie, porque no merezco, un trato así, y no lo voy a permitir, más, en el momento, en el que yo pongo el alto, de decir, hasta aquí, ya, ustedes quieren seguir, sacando, eh, screenshots, quieren seguir, hablando, indirectas, quieren seguir, en lo mismo, adelante, el tiempo, va a solucionar, mis problemas, yo, voy a solucionar, lo que yo hice, y lo que yo dije, y sí, seguramente, voy a seguir, cometiendo, muchos errores, pero, ya no así, y yo, nunca voy a ir, a una página, nunca me van a ver, en una página, de su empresa, yéndolos, a confrontar, y a tirarles mierda, porque, así como ustedes, tienen mucho que decir de mí, yo también, y no lo voy a hacer, porque hasta este momento, y se los dije, desde el principio, tengo honor, hasta con mis enemigos, y no lo voy a hacer, respeto a su empresa, y a la que se quiera, quedar adelante, yo no me estoy robando, prospectos, ni estoy prospectando, y no van a encontrar, una sola cosa, que, indice eso, así que, que Dios los bendiga, cuídense mucho, y sí, me voy, a la empresa F, que ya ustedes mencionaron, y en algún momento, ya les haré saber, qué show, mientras, este, eh, jajaja, haciendo un coliseo romano, sí, pero yo no, yo no voy a pelear, no voy a pelear, este, que ya las bendiga, en esta tardecita, bueno, nochecita, pues yo me voy, yo tengo muchas cosas que hacer, en el sentido de que, eh, soy esposa, soy mamá, eh, jajaja, ya les hablaré, de esa empresa, en su, debido momento, créanme que yo estoy muy feliz, y hoy me destapo, salgo de closet, de que sí, sí me voy, sí me voy a esa empresa, y se les vuelva a repetir, no porque, eh, lo hayas pensado desde antes, sino porque, simple y sencillamente, si tú quieres, seguir en una empresa que, se van a atacar hasta los, de acá, yo no, y no lo merezco, y ustedes tampoco, que Dios los bendiga, cuídense mucho, y sí, lo voy a seguir diciendo mil veces, porque aunque yo la cagué, sigo creyendo en Dios, la abundancia del corazón, habla la boca, que Dios las bendiga, cuídense mucho, este, jajaja, eh, y bueno, que Dios las bendiga, eh, así es, así es Cindy, y una disculpa, y, eh, lo vuelvo a repetir, nunca hablé con Cindy, ni con Valeria, Valeria, nunca hablé con ellas, así, simple y sencillamente, como que ellas ya, dijeron, esto va a acabar mal, jajaja, y yo así de, no, y todavía hasta las, hasta yo, en el live de ellas, todavía les dije, ay, qué mal agradecidas, pues una disculpa, pues, por la boca muere el pez, y una disculpa, porque, sí, bien dicen que, este, cae más rápido un hablador que un cojo, jajaja, así que, eh, una disculpa, y sí, una disculpa, tanto a Cindy, como a, no me acuerdo la otra muchacha, no me acuerdo cómo se llama la otra muchacha, que, que, habló feo, y yo también, este, muchas gracias Cindy, jajaja, y, y, y yo le dije, son unas mal agradecidas, porque, no, yo agradezco mucho a la empresa, ah, otra cosa, quiero también decirles que, eh, yo, siempre pagué mis, mis, este, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mis cursos, siempre pagué mis cursos para ser, mejor, líder, para mi trabajo, o sea, no hubo un, no, no es que la empresa me hiciera, porque, no, yo soy Sally, yo soy Sally, con mis ideas, con mis estrategias, con mi ideología, eh, eh, sí me voy a farmací, sí me voy a farmací, no es, por lo que muchos piensan, simple y sencillamente, porque, no merezco, ser tratada, por mis errores, así, todo el tiempo mal, o sea, no lo merezco, cometí errores, y yo los tengo que redimir, punto, que yo los vendía, cuídense mucho, Rubí, y que tengan excelente noche, y lo vuelvo a repetir, lo voy a seguir diciendo, en la abundancia del corazón, habla la boca, y bueno, pues, este, sí, yo pongo mi sueñita, y bueno, pues, habrá gente que me tirara hate, chicos, dedíquense a trabajar, en serio, si quieren tirarme hate, no, mientras mucha gente me tiraba hate, mientras yo seguía trabajando, yo no hacía caso, y seguí trabajando, hasta que ya, me harté, y ustedes también saltaron de mí, lo chido, es que ya me salgo de la empresa, para que, pues, ya no haya, así como el conflicto, de que, pinche salen, no, que Dios las bendiga, muchas gracias, que Dios las bendiga, este, tengan excelente noche, y bueno, de aquí para adelante, lo que hice mal, lo siento, lo, pedí desde hace mucho, unas disculpas, 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 lo siento, que tengan una excelente noche, y bueno, pues, habrá gente, las idos del farmacizo, que tengan excelente noche, y seguramente, van a seguir viendo, comentarios pésimos de mí, seguramente van a seguir viendo, screenshots de mí, audios de mí, porque sí, sí la cagué, pero esta es mi forma de decir, lo siento, y tengo que seguir adelante, así de sencillo, ¿vale? que Dios las bendiga, cuídense mucho, y, eh, dicen, no, es que imagínate, o sea, yo no puedo seguir, ya no puedes seguir reclutando, así de que, vente para esta empresa, si los de acá, vienen a querer confrontarme, y a querer pelear conmigo, no es profesionalismo, yo como líder, sigo aprendiendo, y sí, no, quizás no, no haga un liderazgo grandísimo allá, y a lo mejor no, no sea lo mejor, ¿no? A lo mejor, eh, también la calle, y a lo mejor, allá, no tenga lo que aquí, y no crezca como aquí, porque aquí me rompí la madre, y esa es la realidad, o sea, yo trabajé, 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 a lo mejor, voy a estar más tranquila, y más feliz, que Dios las bendiga, cuídense mucho, see you later.